Y llegó el momento, en mi viaje por Argentina, en el que debía parar a rendir homenaje al Plateo Nacional por Excelencia. Para eso, ¿qué mejor compañía que la de Luis, creador y dueño de la mítica parrilla porteña, el pobre Luis? La idea era entonces adentrarnos en La Pampa, donde la llanura es su horizonte y la pastura natural le da ese sabor y textura única a la carne de vaca asada a las brasas. Pero antes, para reponer energías y conocer un poco más los secretos de nuestro invitado, le propuse una parada táctica en una antigua pulpería. Una de esas que todavía nos sorprenden, desafiando el olvido en ciertas localidades de nuestro país. Luis, el pobre Luis, o Luis Acuña, uruguayo de nacimiento y rioplatense desde los 18 años. Llegó a la Argentina en 1974 para trabajar en la cocina de un restaurante. Entre el vino y el jamón me contó de su primer trabajo en una cocina, su primer restaurante con su mujer y su primer parrilla, el pobre Luis, su amistad con Francescoli, ídolo de River y algunas otras anécdotas de tantos años como parrillero. Pero parafraseando al escritor argentino Juan José Saer, un asado no es únicamente la carne que se come, sino también el lugar donde se la come, la ocasión, la ceremonia. Además de ser un rito de evocación del pasado, es una promesa de reencuentro y de comunión. Bueno, Fernando. Salud. Vamos. Otra vez. ¿Qué edad de nuestro asado? Va a quedar espectacular. ¿Cuáles son para vos, Luis, tus tres top cortes de la vaca? Para mí es el tibón, o sea, el bife chorizo con lomo. Sí. El ojo de bife y un buen asado. ¿Por qué decís que es el verdadero asado? Porque el verdadero asado son cuatro costillas, no ocho como la ven. Claro. Es la cuatro. Es toda la carne. ¿Vas con el hueso para abajo? Siempre hay hueso para abajo. Cuenta Lucio Mancilla en su excursión a los indios ranqueles. Me sirvieron un churrasco gordo, suculento, chorreando sangre, a la inglesa. Me lo comí todo entero, quemándome los dedos y chupándomelos después. Como se estila en esta tierra, donde no hay manteles ni servilletas, ¿qué otra cosa se ha de hacer? A ver, Luis, ¿cómo lo ves? En cinco estamos comiendo. Uy, qué lindo. Qué gran momento. Bueno, ¿querés que elijo? Elegí. Lo que a mí me guste. Lo que a vos te gusta. ¿Tenés alguna preferencia? Y a ver, vamos a mirar este cómo está. Y a mí me gusta este. Este me cae muy bien. Bueno. Qué linda costrita que tiene. Yo salo a lo último. Ya sé, ya te conozco. Le pones sal a lo último, tu teoría es para que no pierda sangre, ¿no? Permiso. Está espectacular, ¿eh? Está muy bueno ver esto. Muy bueno, te felicito, Luis. Espectacular. No, lo tuyo, el corte. El corte lo más. Bueno, Luis, ¿este te gusta? Sí, a mí me gustó. Dale, a mí también. Listo. Y con este hago la siestra, ¿eh? Ahora sí. Con este nos podemos seguir despidiendo. Gracias. Uy, qué bueno esto. Tiene lo suyo el bife chorizo también, ¿eh? La textura. Sí. Y la grasa siempre arriba, ¿viste? Que la diferencia del ojo de bife es que la grasa viene en el centro. Maravilla. 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 Y elegimos acá los cortes, por lo menos para nosotros, los emblemáticos, ¿no? El asado de tira, la costilla. El ojo de bife. El bife de chorizo. Siempre un chorizo, siempre un chorizo, una morcilla. Una morcilla. Que siempre ayuda. Buena leña. Buena vista, mirá. Buen campo. Buen campo. Buena compañía. Buena chata. Buena chata. Muy bien. Un placer. Un placer, Luis. Muchas gracias. Gracias. Buena chata. Buena chata. Buena chata. Gracias por ver el video.